Música Bajo la premisa de dar un contundente respaldo al presidente obrero Nicolás Maduro, el pueblo de Freites acompañó al gobernador del estado Anzuategui en la gran marcha celebrada en la ciudad de Barcelona. A nosotros como freitianos y la parroquia Hugo Chávez Frías de verdad vino a dar un apoyo contundente a este movimiento cívico militar que se trajo aquí a la ciudad de Barcelona. Sin embargo de verdad le damos ese gran apoyo también a nuestro alcalde Daniel Aro que en verdad ha venido haciendo un trabajo árdico y generoso con todo el pueblo freitiano. En medio del calor del pueblo revolucionario y con una masiva participación de luchadores sociales de los 21 municipios que integran al estado Anzuategui, el alcalde revolucionario Daniel Aro junto a la dirigencia del PSUV y el Poder Popular freitiano recorrió las calles de la capital anzuateguense. Aquí está Urica presente dándole el respaldo a nuestro presidente Nicolás Maduro. Presidente cuente con una UBCH unida, fortalecida, rodilla en tierra, fusil en mano, violeta carada defendiendo esta revolución. Le haremos como le hizo Pedro Sarazabove, o se rompe la saraza o se acaba la bobera. Estas actividades permiten reimpulsar la revolución bolivariana y mantener así el legado del comandante eterno Hugo Chávez. Juntos consolidamos la patria indestructible. Viva, que siga, que viva la revolución, que siga, revolución.